Un nuevo conflicto se ha originado este jueves en el corredor de autobuses que puso en marcha el gobierno en la avenida Charles de Gaulle. Transportistas de la avenida Charles de Gaulle se encuentran a la altura de la calle Alejandro Guillén en oposición al nuevo corredor bloqueando el paso vehicular. Al lugar se han presentado decenas de militares, policiales y unidades antimotines para controlar el conflicto. El conflicto ha provocado un gran entaponamiento en la avenida Charles como en la carretera vieja de Sabana Perdida que es paralela a la concurrida vía. Ustedes van a ver unos videos aquí a continuación. El presidente de la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción, Fenatrano, Juan Ubiérez, denunció que cientos de choferes son atropellados hoy y obligados a sacar sus unidades del corredor de la Charles en Santo Domingo Norte. Indicó que miembros de la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, se movilizó a la zona para sacar a los conductores. Explicó que se vive mucha tensión esta mañana en el corredor de la Charles ya que las autoridades han vuelto a incautar carros de cientos de conductores que trasladan pasajeros y que fueron excluidos del nuevo sistema de transporte modernizado por el gobierno dominicano. Destacó que la situación se realiza pese a un acuerdo con el gobierno de que permitiera que los choferes sigan trabajando en la ruta en tanto que se busque una solución al problema. Con la consigna, queremos trabajar, el sindicalista de los trabajadores del volante denuncia que las autoridades forcejean para ocupar sus unidades, apresarlos y ponerle multas hasta de 30 mil pesos. Estos son los choferes de la Charles aquí, los choferes de la Charles que están, se sienten desempleados, miren, por el presidente, miren. Miren cómo están los choferes ahí, cerraron la Charles, se sienten. Comando, miren cómo está la cosa aquí, se está saliendo de control, miren, quieren montar ese carro. Espérense, nos va a salir de control la situación. Para hablar mierda con el grupo sí también, pero para nada, aquí ya de nuevo. Tú sabes que esa gente es lo que tienen en el pile, miedo, tú no sabes. Mira, se llevaron uno, se llevaron uno ya. señores en este momento la charla de gol se enciende los choferes de carros públicos han cerrado la vía han cerrado la vía quiero que mi gente venga adentro para que te enteres de la noticia más rápido que flash para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia venga adentro después dale a la campanita clic y ya bien adentro donde se habla la verdad coñazo cheta cheta coge el foco para que le aluse mami no tengo ley así camino en la avenida envidia la razón de mi alma y mi orgullo me levanta era la razón de mi alma